Buenas tardes, empezamos la primera clase de esta asignatura donde vamos a repasar unos conceptos básicos relacionados con lo que es la atención inicial al paciente politraumatizado, unas generalidades. Veremos también unas pinceladas sobre el diagnóstico y el manejo de las contusiones y el estudio general de las heridas lo iniciaremos pero realmente esto lo veremos en la siguiente clase. Entonces los objetivos de esta clase serán aprender a evaluar y manejar inicialmente un paciente politraumatizado y para esto haremos una revisión de lo que es la revisión primaria de la ATDS y posteriormente pasaremos a valorar y manejar las contusiones. En primer lugar debemos tener en cuenta que un traumatismo se puede definir como un estado físico o psíquico resultante de una lesión traumática o de una herida y este traumatismo puede tener diferentes severidades y pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser traumatismos leves, pueden ser traumatismos penetrantes, pueden ser traumatismos masivos después de un accidente mayor y también pueden ser traumatismos psicológicos que tienen los pacientes. Un ejemplo muy típico de este tipo de traumatismo sería el estrés postraumático que sufre un paciente, el síndrome de estrés postraumático. Pero nosotros lo que vamos a ver en esta clase es lo que se llama la atención inicial al paciente politraumatizado. Entonces durante esta atención inicial los pacientes se evalúan y las prioridades de tratamiento se establecen en función de las características de las lesiones sufridas, los signos vitales del paciente y el meganismo de la lesión sufrida. En un traumatizado grave las prioridades lógicas de tratamiento deben establecerse en base a una evaluación completa del paciente. Las funciones vitales del paciente se deben evaluar de forma rápida y eficiente. Y el manejo del paciente debe consistir en una revisión primaria rápida, reanimación y restauración de sus funciones vitales y finalmente una revisión secundaria más detallada y completa para llegar finalmente al inicio del tratamiento definitivo. Este proceso constituye el llamado A, B, C, D, E de la atención, del trauma y permite identificar las situaciones que ponen en peligro inmediato la vida y se deben de seguir de esta manera. Inicialmente valoraríamos la A que es el airway o la vía aérea, la B que es el breathing o la respiración, la C, el aparato circulatorio, la D, la posible déficit neurológico y la E es la exposición del paciente. Entonces este protocolo o forma de evaluar el paciente es un protocolo conocido a nivel mundial, descrito y publicado por el American College of Surgeons y se llama el ATLS, donde engloba muchas más cosas aparte de la revisión primaria. El ABCD se llama la revisión primaria y luego tendríamos la revisión secundaria, tratamiento, etc. Entonces esto sería la revisión primaria del ATLS. Entonces lo primero en la evaluación por paciente politraumatizado es examinar la vía aérea superior para determinar si está permeable. Si un paciente no tiene una vía aérea permeable, pues ya hemos acabado de hablar. Hay que aclarar esa vía aérea, limpiarla de objetos. Tenemos que realizar una evaluación rápida para detectar signos de obstrucción de la vía aérea y esto debe incluir la inspección buscando cuerpos extraños y fracturas faciales o mandibulares o de la tráquea o la narinje que pueden causar una obstrucción de la vía aérea. Se deben establecer las maniobras para establecer una vía aérea permeable y a la vez simultáneamente protegiendo la columna cervical. Entonces para hacer esto, fijaros en estas imágenes de aquí, donde estamos viendo que un paciente en una posición normal, la lengua se cae hacia atrás y tenemos un cierre de la vía aérea. Bueno, pues cuando hacemos la maniobra de la elevación del mentón o el levantamiento de la mandíbula, la elevación del mentón se realizaría colocando dos dedos debajo del mentón y tirando hacia arriba y el de la mandíbula, pues es colocando cuatro dedos debajo de ambas ramas mandibulares para producir el mismo movimiento. Y cuando hacemos esto, conseguimos que la vía aérea quede permeable como estamos viendo en esta imagen. Vamos a verlo a continuación en unos vídeos. Estos vídeos los tenéis los enlaces colgados en el aula virtual. No sé si se oirá ahora el sonido, pero vosotros lo podréis oír tranquilamente en casa. Gracias. 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cogemos una bránula o una bocad de un calibre grande y lo colocamos en el segundo espacio intercostal y con esto conseguimos que este aire que está adentro salga hacia el exterior y que todas las estructuras vuelvan a su posición normal. Otra de las lesiones que pueden alterar de forma aguda la ventilación es el tóraxinestable con una contusión pulmonar en el tóraxinestable tenemos una fractura de varias costillas y tenemos pues un rastorno del mecanismo de ventilación. El hematórax masivo como estamos viendo aquí con una cavidad torácica llena de sangre y el hematórax claramente abierto. En tercer lugar, durante la revisión primaria lo que vamos a valorar es la circulación. La hemorragia constituye la causa de muerte prevenible más importante secundaria al trauma y la hipotensión después de un traumatismo debe considerarse de origen hipopolémico hasta que se demuestra lo contrario. Por lo tanto, es esencial realizar una revisión rápida y precisa del estado de hemodinámico del paciente traumatizado. Y lo que debemos controlar es lo siguiente, el estado de conciencia al disminuir el volumen circulante también disminuye la percusión cerebral y esto se puede alterar de forma crítica e importante dando lugar a una alteración en el nivel de conciencia. Sin embargo, el paciente puede estar consciente y haber perdido una gran cantidad de sangre así que nos puede orientar pero si el paciente está consciente no descarta que haya perdido esa sangre. En segundo lugar, debemos valorar lo que es el color de la piel. El color de la piel es de gran utilidad y ¿qué es lo que vamos a notar? Pues un paciente con una piel rosada, especialmente en la cara y las extremidades, rara vez estará gravemente hipopolémico. Y por el contrario, la presencia de una cara de color cenizo y de palidez acentuada de las extremidades son considerados datos evidentes de una hipolemia. Y en tercer lugar, para valorar el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco debemos valorar el pulso. Los pulsos más accesibles para la exploración son los centrales, que serían el femoral y el carotíneo. Deben ser evaluados bilateralmente en los dos lados buscando en primer lugar su amplitud. Si tenemos un pulso lleno, amplio, pues nos indica que el volumen circulante es bueno. Debemos valorar la frecuencia. Un pulso rápido nos va a indicar que el paciente está con un estado hipovolemico. Y el ritmo, si es en un ritmo sinusal, regular o está con alguna de ritmo. Unos pulsos periódicos, llenos, lentos y con un ritmo regular generalmente indican una relativa normovolemia. El pulso rápido y débil es signo temprano de hipovolemia. Y el segundo apartado dentro de la valoración y el control de las hemorragias es ver si el paciente está sangrando. La rápida pérdida de sangre hacia el exterior la vamos a ver claramente y se controla mediante presión directa sobre la herida. Acordaros de esto siempre. Nos va a servir para vuestra carrera. Si tenéis un paciente durante un procedimiento en alguna situación aguda que veis que está sangrando, lo primero que tenéis que hacer es presionar. Al presionar parará de sangrar. Nos dará tiempo, nos permitirá comprar tiempo para pensar, valorar la situación, ver qué es lo que queremos hacer, pedir ayuda, lo que sea. Pero sin embargo hay pacientes que sospechamos por su estado, que están con un estado hipovolemico por sangrado, sin embargo no tienen ningún sangrado externo. Entonces estos pacientes tienen un foco de hemorragia mayor oculta. Y esto significa que el paciente está teniendo un sangrado interno y este sangrado interno se puede acumular en varias zonas del cuerpo. Entonces esto puede ocurrir dentro de la cavidad torácica o dentro de la cavidad abdominal. Hacia los tejidos blandos alrededor de la fractura de un hueso largo. En el espacio retroperitoneal debido a una fractura de pelvis. O como resultado de una herida penetrante en el torso. Hacia final de la revisión primaria se revisa una rápida evaluación neurológica. Y esta evaluación pretende establecer el nivel de conciencia, así como el tamaño y reacción de las pupilas del paciente. Signos de lateralización y nivel de lesión medular. La evaluación neurológica mediante la escala de Glasgow, que es la que tenemos aquí, es un método simple y rápido para determinar el nivel de conciencia. Y tiene carácter pronóstico particularmente cuando hace referencia a la respuesta motora. Entonces a continuación vemos una infografía donde estamos viendo los diferentes apartados de la escala de coma de Glasgow. Es bastante sencillo de recordar que hay tres apartados principales, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La respuesta ocular se valora desde mejor a peor entre el 4 y el 1, la verbal entre el 5 y el 1 y la motora entre el 6 y el 1. Una puntuación de 3 sería la puntuación mínima. No se puede tener una puntuación mínima de 0. Un paciente muerto tendría una puntuación de 3 y la máxima puntuación sería una puntuación de 15. Entonces en cada apartado lo que vamos a valorar es la respuesta que tienen cada uno de estos sistemas a un estímulo. La respuesta ocular sería una apertura espontánea de los ojos ante un estímulo. Saludamos al paciente y abre los ojos, por ejemplo. Podríamos tener una respuesta ocular al sonido tras decir o gritar la orden. Podríamos tener una respuesta ocular a un estímulo tipo una presión sobre alguna zona. Esta presión habría que mantenerla a 10 segundos. Y finalmente tenemos el peor escenario que es ninguna respuesta. No abre los ojos y no hay factor que interfiera. Para valorar el apartado de la respuesta verbal tendríamos en primer lugar un paciente que está perfectamente orientado. Está correctamente su nombre, el lugar, la fecha, sabe exactamente lo que está pasando. El siguiente sería un paciente confuso, no está orientado, pero sí que consigue comunicarse contigo. Puede preguntar, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? No sabe muy bien, está un poco confuso, pero sí que consigue comunicarse. En tercer lugar tendríamos el paciente que solo emite palabras sueltas ininteligebles. No consigue comunicarse de forma coherente. A continuación tenemos el paciente que solamente emite sonidos, gemidos, quejidos de este tipo. Y finalmente tenemos el paciente que no responde y que no hay factor que interfiera, que no conseguimos que responda. Y para el tercer apartado, que es la respuesta motora, pues sigue una secuencia similar. Tenemos el paciente que está perfectamente, que obedece a órdenes con ambos lados del cuerpo. Tenemos el paciente, a continuación, que localiza el estímulo. Si tocamos en alguna zona del cuerpo, ese paciente es capaz de localizar dónde le estamos tocando, llevará su mano a esa zona. A continuación tenemos un paciente que no localiza, pero que sí que dobla los brazos sobre el codo rápidamente cuando le estimulamos. Y luego tenemos los estados más graves, que serían la flexión anormal con doble brazo sobre el codo, que son características anormales, posiciones anormales, que nos indican algún tipo de daño medular o cerebral, la extensión de ambos brazos y ninguna respuesta. Y finalmente, para facilitar el examen y una evaluación completa del paciente, debemos desvestirlo totalmente, lo que generalmente requiere cortar la ropa. Difícilmente vamos a poder exponer el paciente de forma rápida si no cortamos la ropa. Después de que se le quite la ropa y se ha evaluado, es importante cubrirlo con cobertores tibios o con dispositivos externos, mantas de aire caliente, lo que tengamos disponible para poder calentar el paciente. Y luego los líquidos que le infundimos deben ser líquidos calentados previamente. Entonces, esto constituye todo lo que es la revisión primaria. Es importante conocerlo. Cualquier médico o odontólogo debe saber atender una situación de urgencia, por lo menos hacer la revisión primaria. Y después de la revisión primaria, ¿qué es lo que haríamos? Pues manejaríamos estas lesiones que pueden estar comprometiendo la vida del paciente, colocaremos dos vías periféricas, lo veremos a continuación en otra clase. Pero sacaríamos sangre para una analítica, pruebas cruzadas, a lo mejor le haríamos una placa de tórax, puede ser que le hagamos una eco-fast abdominal para ver si tiene un sangrado abdominal, dependiendo del tipo de accidente que ha tenido. Luego le colocaríamos una sonda nasogástrica, una sonda vesical, influir fluidos. Todo esto sería el tratamiento después de la revisión primaria, el manejo del paciente después de la revisión primaria. Y una vez establecida esta situación, pasaríamos a hacer la revisión secundaria, donde valoraríamos esas lesiones ya de forma más detallada para iniciar un tratamiento definitivo del paciente. Pasamos ahora a lo que es la segunda parte de la clase, que son las contusiones. Una contusión es un daño que recibe alguna parte del cuerpo por un golpe que no causa herida exterior. Se puede definir como una lesión física no penetrante, esto es importante, no produce una herida exterior, no penetra y se produce por la acción de un objeto duro que actúa sobre el organismo con una fuerza considerable para producir un sangrado. Entonces tenemos desde contusiones muy leves, como estamos viendo aquí, a contusiones mayores. Esto sería un ejemplo de una hemorragia cerebral, que es la típica lesión que se produce en boxeadores. Hay una serie de lesiones anatomopatológicas que se producen durante esta contusión. En primer lugar tenemos una rotura de vasos, donde se debe de producir una hemostasia adecuada. Luego tendríamos una lesión tisular a la vez, que nos va a producir una importante reacción inflamatoria y un edema importante de los tejidos. Y esta reacción inflamatoria tiene dos objetivos finales. La reabsorción de detritos, todos los componentes que no queremos tener, pues tenemos la serie blanca que nos va a fagocitar y reabsorber todas esas sustancias. Y por otra parte se aportarán sustancias elementales para la regeneración y la cicatrización de las heridas. Y esto lo vamos a ver muy en detalle en la clase sobre cicatrización de las heridas. Las contusiones se clasifican en tres grados. El primer grado es un grado muy leve, donde lo único que vamos a ver son unas equimosis, unas pequeñas petequias, estos puntitos rojos que estamos viendo aquí, y una posible sufusión hemorrágica, pero es una cosa muy leve que no debe afectar al paciente de forma importante. El segundo grado sería ya un hematoma importante con un derrame seroso alrededor, que le va a producir una clínica de dolor y una impotencia funcional al paciente. Y finalmente tendríamos ya el tercer grado, que ya es un paso más. Es un hematoma, una contusión que además ha drenado al exterior y ha producido una escara y una herida en la superficie. El manejo de las contusiones se establece en primer lugar con un diagnóstico y estableciendo un nivel de prioridades de actuación. Debemos hacer una anamnesis, una exploración física adecuada, descartar lesiones profundas, y luego vamos a llevar a hacer un tratamiento para promover la reabsorción de esa sangre. Y este tratamiento consiste en todos los casos, reposo en un drenaje postural para disminuir el edema y una serie de medicamentos para tratar el dolor y el edema. La contusión de primer grado es fácil de tratar, necesita poco y lo único que se suele pautar es un reposo, aplicar frío local para reducir esa respuesta inflamatoria y se puede aplicar un tratamiento tópico con heparinoides como pueden ser estas pomadas que se pueden comprar, tipo trombocid, etc. Una contusión de segundo grado ya necesita más atención y lo que tenemos que hacer es un reposo pautable, un reposo al paciente y además comprimir ese hematoma. Entonces, esa contusión necesitará un vendaje compresivo y un reposo para evitar que el sangrado vaya más. Entonces, con esta compresión, el mismo, el vendaje compresivo con lo que es el mismo hematoma comprimirán sobre el foco de sangrado que está teniendo el paciente para hacer hemostasia. Y por este motivo debemos intentar evitar hacer una punción evacuación en las contusiones, por dos motivos. Una, que si el hematoma está haciendo compresión sobre las estructuras de alrededor, si nosotros puncionamos y evacuamos la sangre, esa compresión se va a aliviar y llevará a un sangrado de nuevo. Y por otra parte, cuando hacemos una punción, lo que creamos es una herida en la zona de la contusión y una posible infiltración de gérmenes. Entonces, esto podría llevar a una sobreinfección del hematoma, si no está hecho en condiciones totalmente asépticas. Por lo tanto, la punción evacuación de un hematoma solo se realizaría en dos supuestos. Uno, que el paciente tenga un dolor tan intenso que no se puede controlar. Y en segundo lugar, que esa compresión que se está produciendo, que está produciendo esa contusión, ese hematoma, sea tan grande y tan grave que la compresión de las estructuras alrededor lleve a secuelas. Y esto se llamaría un síndrome compartimental. Entonces, solo haríamos una punción evacuación si el dolor es incontrolable o si tenemos una sospecha de un síndrome compartimental. Y aparte del reposo y de la compresión, también pautaríamos enzimas fibrinolíticas para promover la reabsorción de lo que es esa sangre. Y finalmente, la contusión de tercer grado no cambia en cuanto a su tratamiento con una herida normal. Tenemos una herida y lo que tenemos que hacer es el manejo y el tratamiento de las heridas, que consiste en limpiar la herida, lavarla, refrescar los bordes, desbridar la herida, evacuar los hematomas, hacer hemostasia. Todo eso, que es el tratamiento habitual de las heridas, es lo que debemos hacer con una contusión de tercer grado para evitar la sobreinfección. Y bueno, ya hemos acabado con esta clase. Si queréis ampliar los conocimientos, os remito al manual de la ATLS, que es muy interesante, donde os explicará todo el proceso de la revisión primaria en más detalle. ¡Gracias!